El mismo con líquido hemático en cráneo, así como varios golpes sobre la cabeza. Durante los últimos meses hemos sido testigos de situaciones de esta índole, que hoy ponen sobre la mesa lo que puede llegar a pasar con quien los comete. Esto ocurrió el fin de semana pasado. Un sujeto fue señalado por robo. Un grupo de personas lo siguieron y golpearon hasta que perdió la vida. Y aunque el linchamiento no está contemplado en el sistema jurídico, lo que sí es el homicidio. Cuando se sorprende a un ladrón, a un violador, a un infractor de la ley, y la misma ciudadanía lo detiene y hace justicia por propia mano. Y puede llegar a cometer un homicidio colectivo. Y estaría contemplado en esos términos, como un homicidio quizás. Pasan de ser víctimas a victimarios, pues su estatus cambia y se complica su situación legal. La gente en ocasiones pues ya se enfada de estas situaciones que pasan. Unas enojadas y otras asustadas. Enojadas porque según venía, que había robado. Y otras pues asustadas de ver cómo y aparte cómo lo tenían y cómo lo estaban haciendo. Información proporcionada por la Fiscalía del Estado indica que al no existir como tal el delito de linchamiento, no cuentan con un registro de estos casos. Verónica Guardado, Azteca Noticias.